Amigos, hoy quiero hablarles de nuestra obsesión por la calidad del producto y por los detalles. No solamente ofrecemos la mejor tecnología digital, sino que nuestros productos son robustos y confiables. O como dicen los ingenieros, una consola Solidine nunca falla. Esta preocupación nos ha llevado a analizar hasta los detalles más pequeños de nuestros embalajes y no dudamos en destruir consolas dejándolas caer de gran altura hasta obtener el mejor embalaje posible. Cada botón, cada perilla, cada conector ha sido estudiado para lograr un óptimo resultado. Pero lo que más se desgasta en una consola de radio son los atenuadores. En una consola de sonido, los atenuadores son muy poco usados. Una vez ajustados para una escena, casi no se toquen. En un estudio de radio, en cambio, son movidos constantemente durante las 24 horas del día. Un atenuador profesional que dura toda la vida en una consola de sonido, apenas dura un año en una de radio. Por este motivo han sido fabricados en Estados Unidos y Europa, a lo largo de los años, distintos tipos de atenuadores, ya sea por pasos, de tipo óptico, de plástico conductivo, etc. Ninguno resultó la solución total, pese a su alto costo. Solidine ha desarrollado nuevas tecnologías en este campo. Hace 40 años patentamos un atenuador óptico rotativo y recientemente obtuvimos otra patente por un atenuador electrostático sin contactos móviles. Podemos ver que mientras Solidine ha invertido más de 40 años en investigación sobre atenuadores, otros competidores en el mercado mundial se han limitado a ofrecer unidades disponibles comercialmente, pero que no fueron creadas para estudios de radio. Un ejemplo de esta ventaja que nosotros ofrecemos son los nuevos atenuadores de cerámica conductiva. Tan seguros como los electrostáticos que hemos patentado, pero de muy bajo costo. Los encontrará en todas nuestras consolas. Los atenuadores de cerámica conductiva manejan solo corriente continua, que luego es transformada en variaciones de audio mediante la tecnología de BCA o ETM digital. Para crear esta tecnología y probar los materiales y aliaciones especialmente utilizados, desarrollamos máquinas de alta velocidad que no existen en el mercado. El simulador de desgaste genera un movimiento lineal sobre todo el recorrido del atenuador. Cada ida y vuelta se considera un ciclo. Es posible simular, en cuestión de días, el desgaste que sufre un atenuador en décadas de uso en condiciones normales. Un contador electrónico muestra la cantidad de ciclos acumulados. El atenuador es excitado con un voltaje continuo de 5 voltios. En el osciloscopio vemos la variación del voltaje producida por el atenuador. Luego, veremos que es posible observar el nivel de ruido introducido en la señal por desgaste del atenuador. Para que la prueba tenga validez, es necesario recrear la presión que ejerce la mano de un operador sobre la perilla del atenuador. Para esto se realizó un estudio estadístico que determinó una fuerza de empuje promedio de 260 gramos. Esta fuerza se simula con un peso adicional que colocamos sobre el eje del atenuador. Con instrumental de medición podemos saber el nivel de desgaste. Antes de que el desgaste pueda producir ruido audible, se da por finalizada la vida útil del atenuador. Probamos una por una cada partida de atenuadores, que para su aprobación deben durar el equivalente a 40 años de uso. De la misma manera, los atenuadores rotativos son ensayados por un equipo especial, que permite configurar la velocidad y el ángulo de rotación del atenuador para verificar distintas zonas del recorrido. Esta verificación constante en los niveles de calidad de cada parte de un equipo Solidine nos permite garantizar un largo uso profesional continuo. Por fin, la gente de radio del siglo XXI dispone de atenuadores que no se desgastan a muy bajo precio. Gracias. 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 Gracias.